Es necesario que Él crezca para que yo mengüe. Juan capítulo 3, verso 30. El plan de Dios es que seamos como Jesús. Su deseo es que todos sus hijos sean conformados a la imagen de Cristo. Efesios capítulo 4, verso 13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Es lógico que nunca podremos ser igual a alguien a quien nunca hemos conocido. El primer paso para lograr este objetivo es aceptar a Jesús como nuestro Salvador personal, quien perdonó y limpió nuestros pecados. Luego crecemos en nuestro conocimiento de Dios, leyendo la Biblia diariamente, estudiando y siendo obedientes a lo que ella enseña y dice. El conocimiento de la palabra va renovando nuestro entendimiento y al aplicar cada enseñanza y apropiarnos, mediante la fe y la obediencia a cada escritura, vamos dejando que Cristo sea creciente en nosotros y nuestro hombre carnal va menguando, va debilitándose en nosotros, dando lugar al carácter, la imagen y la luz de Cristo a través de nuestras vidas. Cuanto más profundo es nuestro conocimiento de Él, más nos pareceremos a nuestro amado Salvador. Oremos juntos así. Señor, gracias por tu buena voluntad, agradable y perfecta para cada uno de nosotros. Tienes grandes planes para mí, pero lo que deseas ante todo es que mi vida refleje el carácter de Jesús en todo lo que hago. Reconozco que no es fácil. Mi vieja naturaleza, el hombre carnal, en ocasiones quiere tomar nuevamente el control. Quiere dejar de ser un sacrificio vivo, santo y agradable a ti. Pero entiendo que cada día debo tomar la decisión y la determinación de permitir que Jesús crezca en mí y que yo mengüe. Ayúdame a mirar, leer e interiorizarme más profundamente en el conocimiento de Cristo. Acepto a Jesús como mi Salvador, quien limpia y purifica todos mis pecados y me coloca en una buena relación contigo, Padre. Pero ayúdame a conocerlo más y más cada día. Que esa sea mi meta en este tiempo y que cada día su amor, compasión, perdón, poder, mansedumbre, santidad y sabiduría se manifiesten más y más en mi vida. Que el conocimiento que obtenemos de tu palabra impacte mi corazón y me convenza de la necesidad de obedecer lo que he aprendido. Romanos capítulo 12, versos 1 y 2, nos dice categóricamente que el proceso de llenar nuestras mentes con el conocimiento de Dios no sólo nos hace ser más y más a la semejanza de Cristo, sino que la obediencia a ese conocimiento nos alinea con la perfecta voluntad de Dios. Así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Así como Juan el Bautista reconoció que debía menguar para que Jesús pudiera crecer, así yo maduro y crezco en mi entrega a ti y dejo que Cristo aumente su influencia en mi vida y el hombre carnal vaya día a día menguando y debilitándose. Tú enseñaste que cada día tomemos la cruz y te sigamos. Esto significa que cada día tomo el compromiso de seguirte, rendirme a tu voluntad queriendo más de ti y menos de mí. Pido, creo y declaro esta bendición en el nombre de Jesús. Amén. Ahora dejaremos un espacio de música instrumental para que puedas orar y tener un momento a solas con Dios. La Iglesia de Jesucristo Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video.